Antonio, buenos días. Gracias ahí por estar pendiente, hermano, pero lo primero que le quiero decir es que los que tienen que resolver el tema son ustedes. La decisión de Petro es que el candidato a la gobernación de Santander del Pacto Histórico es Rodolfo Hernández. Entonces, ustedes son los que tienen que resolver eso. Yo no. Yo a eso no le jalo. Entonces, este, nada, cuando resuelvan ese tema, pues hablamos, porque me imagino que a ustedes les corresponde entonces por disciplina de partido, acatar las decisiones de Petro en la Colombia humana, que esa es la decisión ya acordada con Rodolfo. Estaré pendiente, Antonio. Un abrazo. Muchas gracias, hermano. No solamente eso, sino que gana y manda para la mierda a todo el mundo. Conociendo a Rodolfo como es, hace después lo que se le da la gana. Pero bueno, esa es la decisión. Eso es lo que le cuento. Eso me lo contó Rodolfo, que se han reunido ya en tres oportunidades con Petro y que ya habían hecho el acuerdo de que él fuera el candidato del Pacto Histórico a la gobernación de Santander. Entonces, va a salir a ser candidato a la gobernación con la Liga de Gobernantes y en coalición con el Pacto Histórico. Por eso le digo que tienen que esperar ustedes, porque si esa es la decisión de Petro, pues ustedes no pueden ir en contravía a esa decisión. De tal manera que yo miraré cómo juego, pero yo, la verdad... Ah, porque es que además de eso, entonces dicen que ese mismo escenario lo van a llevar a la alcaldía de Bucaramanga y el que quiera estar ahí tiene que estar en ese acuerdo, ¿no? Entonces veo muy difícil el tema, porque ahora toca pedirles permiso aquí a unos señorones de acá de Santander para ver si uno puede ser candidato o no. Esperaré con calmita estos días y tomaré mi decisión, querido Antonio. Un abrazo, hermano.